El miércoles de la decimosepta semana del tiempo ordinario Celebramos el miércoles de la decimosepta semana del tiempo ordinario. Recuerda que una opción decidida por la verdad y la justicia conlleva la mayoría de las partes sufrimiento y críticas, pero solamente este camino generará el nacimiento de un mundo bueno y justo. En el Evangelio de este miércoles de la decimosepta semana del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de San Mateo. Jesús habla a sus oyentes en parábolas y les anuncia la parábola del sembrador. Se describen cuatro actitudes frente a la palabra del reino de Dios, quien recibe la semilla sin comprenderla, sin interesarse por ella, el que recibe la semilla con alegría en el momento, pero luego sucumbe a la primera y fácilmente, quien se deja seducir por el propio interior y no para producir frutos a favor del reino, y quien escucha, comprende, acoge y produce según sus propias capacidades. Supliquemos a Dios que lo podamos amar con todo el corazón y al prójimo como nosotros mismos, y tengamos la aptitud del que escucha la palabra y la cumple al estilo de María. Amén. 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 Amén.